Este minúsculo animal tiene relación con la Atenia. Se llama planaria, un platelminto que puede encontrarse en tierra, en agua dulce o en el mar. Al igual que la hidra, las planarias se encuentran sobre todo en agua dulce, donde suelen acomodarse bajo rocas o nenúfares. Las planarias ocupan un lugar importante en la historia de la evolución. Tienen un sistema digestivo y un sistema nervioso centralizado en la cabeza. Alejandro Sánchez Alvarado, profesor en la Universidad de Utah, estudia el animal de cerca. Las planarias son organismos muy flexibles. Puedo mostraroslo cortando el animal en cuatro trozos. Voy a dividirlo en cabeza, región para faringea, tronco y cola. Alvarado corta la planaria en cuatro trozos para estudiar las propiedades regenerativas de cada parte del cuerpo. Los trozos se colocan en cuatro tubos distintos. Cada uno de ellos se vigila muy de cerca. Alvarado sabe lo que ocurrirá en las horas siguientes. Aún así no deja de sorprenderse. Según pasa el tiempo, parece que cada segmento de la planaria vuelve a la vida. Día tras día, hora tras hora, cada pequeño trozo se convierte en un individuo completo. Pequeños carnívoros que se alimentan de presas microscópicas. Cuando concluya la regeneración, cada fragmento se habrá convertido en una criatura totalmente independiente. Si coges una planaria y la trofeas, lo que ocurre es que en el punto de amputación empiezan a proliferar células madre. Y después se van diferenciando entre cerebro, músculo y también otros tipos de células. La regeneración de las planarias es muy distinta de la de las hidras. En la hidra, las células madre utilizadas para reconstruir el ser vivo se concentran principalmente en el centro de la hidra. Sin embargo, estas células se encuentran en todo el cuerpo de la planaria. Significa que el gusano puede regenerarse, lo corten por donde lo corten. Las células madre que flotan libremente reciben una señal que las envía al lugar del corte. Una vez allí, forman una pequeña agrupación de células llamada blastema. El blastema se especializa y regenera la parte que haga falta. Ha pasado el tiempo. Lo que una vez fue una planaria cortada en cuatro trozos, se ha convertido en cuatro animales completos. Lo más interesante del blastema de regeneración de las planarias es que morfológicamente la estructura es muy parecida al blastema de regeneración de los vertebrados. Creemos que estudiando un animal capaz de producir un blastema, podemos empezar a comprender la regeneración no solo de las planarias, sino también de organismos más complejos y ver lo distintos o lo similares que pueden ser estos dos procedimientos.